Mientras todos nos preparábamos para recibir con un fuerte abrazo el anhelado fin de semana, en Estados Unidos se preparaban, pero para seguir tirando leña al fuego con una iniciativa que a muchos en ambos lados de la frontera y a todas las organizaciones dedicadas a los derechos humanos han calificado como mero acto de xenofobia. Sí, Donald Trump aplicó la táctica del sabadazo. Ya consiguió más billete para el muro fronterizo. Y es así como te damos la bienvenida al teatro de la comedia más grande en México. Yo soy Polo Puga y esto es Política, Política para la banda. Así que venga, ¡vamos para allá! La porra que saluda Definitivamente Donald Trump amanecía en días pasados con este tuit. Posteaba, ¡qué gran victoria de nuestro país! La Corte Suprema aprueba el plan de administración Trump para utilizar los fondos para el muro. Taggeaba a Fox News como que diciéndole, Mira, medio chayotero gringo, seremos reembolsados en su totalidad por este gasto con el tiempo por otros países. Quisiéramos saber realmente a quién, a quién se refiere el magnate y mandatario estadounidense. Sería muy, muy interesante. Y es que el presidente Donald Trump ha dado un paso más rumbo al cumplimiento a su estelar promesa de campaña. Pues la Corte Suprema le ha autorizado para, así es, le ha autorizado para emplear 2.500 millones de dólares para poder construir ese famoso muro, ese famoso muro de la vergüenza. La Corte Suprema es el máximo tribunal de Estados Unidos y con ese membrete tuvo una votación de 5 votos contra 4 a favor de anular la prohibición del juez que había impuesto la utilización del recurso federal para asuntos como el que acabamos de describir. Trump se ha sacado varias mangas de, 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 de abajo de las. Y es que, pues, ya sabíamos que lo habían bateado porque, pues, la mayoría estaban por parte del Partido Demócrata. Entonces, pues, ya se llegó el momento de hacer oscuras interpretaciones de la ley. El presidente declaró emergencia nacional y comenzó a desviar fondos para construir muros sobre el territorio de California, Arizona y Nuevo México. Algunas estimaciones dicen que construir un muro a lo largo de 3.200 kilómetros de frontera costaría algo así como 23 billones de dólares. La cantidad que Trump ha logrado llevar a su alcancía parecen ser ridículas cuando se le comparan con esta última. Sin embargo, mientras se mantiene terco como una mula, miles de familias de migrantes indocumentados han tenido que sufrir el triste drama de la separación. Como siempre, los más pobres y vulnerables pagando los platos rotos. Desde la oposición al muro, organizaciones civiles estadounidenses han lanzado consignas como las siguientes, que es simple y sencillamente actos de xenofobia y racismo, ¿verdad? Pues estaba Donald Trump con este tweet y luego salía también esta otra nota de la BBC donde dicen acerca del mensaje de Donald Trump que calificaba pues una victoria y un gran premio para la seguridad fronteriza y el Estado de Derecho. Mientras el Southern Poverty Law Center, una de las organizaciones civiles que se opuso al uso de los fondos de defensa para el muro, que han considerado que es un paso peligroso hacia la construcción de un monumento nacional dedicado, como les decía, a la xenofobia y al racismo. Un muro no arregla nuestro roto sistema de inmigración, solo refuerza nuestra política deliberadamente cruel y bárbara de separar a las familias y negar refugio a los solicitantes de asilo inocentes, indica un comunicado enviado a BBC Mundo. ¿Verdad? Esta disputa del muro a una construcción en la frontera sur de Estados Unidos es la principal promesa, recordemos, de campaña de Donald Trump durante su elección en el 2016, aunque según dijo entonces, sería México quien lo pagaría. Los demócratas se opusiera a destinar este dinero del presupuesto para financiar el muro de Trump, pues ahora sale con esta declaración de emergencia el mandatario estadounidense. ¿Qué pasa en esta frontera ahora? Según autoridades estadounidenses, el número de detenciones fronterizas se redujo en un 28% en junio. La disminución sigue a un número récord de tensiones en los puertos de entrada en mayo, el más alto en más de una década. ¿Qué dice esta parte de la nota? Las caídas en la migración son típicas durante el verano, pero en junio se registró un descenso más pronunciado en comparación con años anteriores, según datos oficiales. Según la Casa Blanca, la disminución obedece a políticas implementadas en el acuerdo con el gobierno mexicano que desplazó la Guardia Nacional a la frontera sur para evitar la entrada de migrantes. Vamos a recordar esta información que circulaba donde Donald Trump decía que iba a poner los aranceles y culpaba a México de la migración y decía que no estaba haciendo absolutamente nada el mandatario mexicano para ello y que esto se estaba colapsando y que su país se veía realmente muy afectado por ello. Nos quería echar como quien dice la culpa por ser, no sé si, yo digo que desafortunadamente el patio trasero del país vecino de Gringolandia, pero pues esto cada vez más se veía pues una presión política por parte de Cabecita de Naranja que estaba metiendo al país azteca. Por otro lado, la Corte Suprema ha permitido que Trump proceda con este muro fronterizo es lo que les venía comentando. Así es, aprobaron dos mil quinientos millones de dólares del Pentágono para esta construcción. Una decisión de cinco magistrados a favor y cuatro en contra. El tribunal revirtió la decisión de una corte de apelaciones y dijo que el gobierno puede usar el dinero en lo que se resuelven otros litigios al respecto. Eso probablemente tardará muchos meses o más, por lo que Trump tendrá oportunidad de avanzar incluso si el tema termina de nuevo ante la Corte Suprema después de la resolución de la Corte de Apelación. En el fallo de un solo párrafo y sin firma de un magistrado específico, la Corte Suprema dijo que los grupos que demandan al gobierno por este tema no parecen tener los fundamentos legales para ello. Eso fue una indicación de que la mayoría conservadora del máximo tribunal respaldaría pues al gobierno. ¿Qué tal? Algunos grupos han hecho su manifestación y no están de acuerdo en esto, ¿verdad? Pues complicado, complicado. México también está pues haciendo lo propio en este contexto y es que el gobierno mexicano se comprometió a ayudar a Honduras a crear 20 mil empleos este año y apoyar a sus productores de café en momentos en que ambas naciones buscan frenar la creciente migración a Estados Unidos que ha causado tensiones en el presidente Donald Trump. A esa edad ya está estresado Donald Trump, ¿verdad? El mandatario mexicano López Obrador no ha dado detalles de sus propuestas, pero dice que los programas de asistencia que ha promovido en su país para crear empleos a través de programas de aprendizaje para jóvenes y plantación de árboles también se aplicarían en Honduras. El presidente mexicano promete ayudar a los cafeteros hondureños cuyos negocios han sufrido este año por una caída en los precios internacionales del grano. Digo yo, es una buena medida que vienen atrás y de la mano del país azteca para poder generar esta sinergia de geopolítica unida donde se puedan llevar contextos interesantes, realmente interesantes para que las economías de estos países puedan surtir un efecto positivo en el mercado latinoamericano y que poco a poco tal vez nos podamos ir desprendiendo de este monstruo que es Estados Unidos y tener nuestra propia identidad, nuestros propios productos y que definitivamente México sea autosuficiente en lo que consumimos, ¿verdad? Esto sería algo que no le gustaría a Donald Trump, pero vamos a darle tiempo al tiempo. Mientras la lucha de muchos defensores de los derechos humanos continúa, una cosa sí hay que decir, a Donald Trump no se le ha cumplido el sueño dorado de ver al gobierno mexicano pagando su despótico proyecto. Hasta aquí llegamos con este videoblog. Me encantaría que te lances en este justo momento a la cajita de comentarios si saques de ese ronco pecho tu opinión, lo que tienes para expresar. Si te gustó mi trabajo, ayúdame compartiendo con todos tus amigos en tus diferentes redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Llévalos a los diferentes grupos de WhatsApp para que más personas puedan recibir esta información. Si no te has suscrito al canal, es el momento de que lo hagas. Te invito para que te suscribas, que me regales un respectivo like en el video y actives la campanita de notificaciones para avisarte cada vez que subamos contenido nuevo para ti. Soy Polo Puga desde el teatro de la comedia más grande en México. Esto fue Política, Política para la banda. Adiós.